Nos estamos enlazando hasta Chicago para conocer cómo se encuentran nuestros paisanos en esta Navidad. Se ha hablado mucho de una tormenta fuera de serie en los últimos 50 años, nos dicen, pero parece que no ha estado todavía tan grave, cuando menos en la zona de Chicago. Estamos saludando a Maite Ruiz, quien es una líder social allá en Chicago, de la comunidad hispana en Chicago, junto con toda su familia, sus hijos, su esposo, que han trabajado en clubes de Michoacán en Chicago. Buenas noches, Maite. Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a su audiencia. Gracias, pues queremos conocer de viva voz para todos los que estamos acá y que tenemos muchas familias en Chicago. Se hablaba de una tormenta tremenda por allá. ¿Cómo han estado desde ayer, hoy y cómo se pinta para mañana? Sí, la tormenta la venían conoxicando con hasta 6 grados de nieve, pero en realidad fue muy, muy poquita la nieve que cayó. Lo que sí tenemos es un frío, yo creo que polar, porque estamos a menos 2 grados, menos 1, menos 2 grados, pero la sensación térmica es de hasta menos 30, 32 grados. Entonces, el frío sí es lo que nos tiene ahorita a todos protegidos en nuestras casas. Estamos, tomamos las medidas pertinentes para poder estar en casa, ir a hacer mandado, hacer todo para poder estar en casa, no tener que salir si no hay que salir. Entonces, pues nos preparamos para estas tormentas. Como cada año hay que abastecerse y tratar de salir lo menos posible, porque en sí las avenidas acá no están peligrosas, porque es lo primero que limpian las avenidas, las autopistas y todo eso. Pero lo que sí está un poquito más peligroso son las calles, que son, que no son principales, porque tardan un poquito más para limpiarla. De la nieve, que son pocas las que cayó, pero sin embargo, pues sí causan estragos en la gente que conduce. Sí, ahí estamos viendo imagen de Chicago, como siempre, bueno, pues es invierno, ni modo, así es cada año y esperemos que no sea tan grave esto que se había pronosticado para toda esta región centro y norte, poniente de, con Canadá y el centro de los grandes lagos, decían en Chicago, se pronosticaba que iba a estar tremendo. Bueno, afortunadamente, de acuerdo a los pronósticos, no, pero sí la temperatura muy baja, dices tú, 35 menos, menos 35, menos 30 grados. Para mañana y pasado, ¿qué se pronostica, Maite? Ahí tenemos una foto de Maite. ¿Qué se pronostica? Pues sube, sube un poquito la temperatura, pero, pues, de todos modos ya está frío, es un frío muy, muy, muy penetrante. Lo que pasa es que está corriendo mucho viento, me ha dado, eso hace que la sensación térmica sea más baja en la temperatura. Entonces, eso es lo que estamos, ahorita, sintiendo, pues, aquí los habitantes del Medio Oeste, en el norte de Illinois, lo que es Wisconsin, Minnesota, sí tienen grandes, otros muchos estados que tienen grandes cantidades de nieve. Entonces, afortunadamente, no cayó tanto aquí, no fuimos tan afectados, exactamente. Pero, este, con la sensación térmica que tenemos, sí, es bastante fría, me da algo. Así es. Vamos a ponerla... Adelante, adelante, adelante. Vamos a ponerla por sal. Bueno, ahorita lo que estamos nosotros, pues, aquí en Chicago, estamos nuevamente bajo alerta por el COVID. Como se ha visto, en China los casos han subido enormemente. Entonces, las autoridades aquí en Chicago, las autoridades locales, están muy al pendiente y están nuevamente en la ciudad, invitando a toda la gente que quiera hacerlo, vacunarse nuevamente. Es muy importante la nueva vacuna que existe en el A2. Es una vacuna que tiene una peculiaridad, porque se llama, se llama bivalente. Quiere decir que tiene dos sustancias, una para la cepa del COVID y otra para la cepa del Omicron. Entonces, esta vacuna nos está protegiendo mucho más. Esta se está ofreciendo ya desde el mes de septiembre. Es totalmente gratuita. Todo el mundo puede ir a vacunarse. Y ya, pues, también estando ahí en los lugares de vacunación, que puede ser alguna farmacia de su preferencia o cualquier su clínica, pues, también pueden tomarse la vacuna de la influencia, que también es muy importante. Sí. Por estos fríos tan fuertes que tenemos, ¿verdad? Así es. Bueno, qué bueno. Ojalá llegue a México la bivalente. Y, este, porque, pues, está trágica la cosa en China, ¿no? Sí, está crítica nuevamente. Entonces, pues, ya Estados Unidos tiene esta preocupación de vacunar a toda su gente. Pues, hay que hacerlo, hay que nunca vacunar. Es por el bien de uno. Así es. Por otro lado, sigue trabajando allí en Casa Michoacán, Maite. Sí, estamos, estamos, pues, ahora involucrados en un colectivo transnacional de morelianos. Entonces, ahorita estamos trabajando en ello. Estamos dándole, tratando de hacer información para nuestros internacionales, Maralda. Cualquier cosa, pues, yo te dejo saber, algún movimiento que tengamos, te lo dejo saber. Muy bien. Pues, un saludo a tu esposo, a tus hijos, que también ya les diste el ejemplo y allí están trabajando también en, liderando allí, pues, actividades en favor de los migrantes en Chicago. Así es. Y, además, justamente el día de este, mi hijo, que trabaja para el calco latino del Partido Demócrata, estuvo apoyando ayer en una entrega de pavos y de jamón para personas de bajos recursos en un distrito aquí de Chicago. Entonces, pues, a pesar de que ya ayer se sentía frío, pues, haciendo siempre trabajo voluntario, siempre tratando de apoyar a nuestra comunidad. Así es. Pues, qué bueno, mucho orgullo para Michoacán y para los ciudahidalguenses. En este caso, sabemos que hay cada día más gente organizándose y, pues, que se ha recogido esa semilla que el señor Correa y otras personalidades de los años 50 fueron los primeros promotores de los clubes de migrantes en todos Estados Unidos. Así es, nadando con el señor Correa, pues, hemos trabajado bastante. Ellos empezaron, como dices tú, más bien en los 60, finales de los 60, ellos empezaron con un club de fútbol y, bueno, pues, después hicieron un club migrante y, bueno, pues, he trabajado con ellos también. Bueno, pues, te dejamos porque tienes allí a toda tu familia hoy en las vísperas de Navidad y que les des un abrazo de nuestra parte y a todos nuestros paisanos también desearles lo mejor en esta Navidad con la llegada del Niño Dios que nos traiga bendiciones para todos. Gracias, Maduro, que agradezco la llamada y, bueno, pues, un abrazo para ti y, este, un saludo cordial para toda tu audiencia y, pues, esperando que los internacionales que nos escuchan de este lado, pues, vayan a vacunarse y tocaste y, bueno, igualmente un abrazo a tu bienes Navidad y, pues, esperamos de irnos pronto, Maduro. Gracias, Maite, como siempre y, nuevamente, que Dios los bendiga a todos ustedes y a todos nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Gracias, Maduro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, desde Chicago, ahí estamos viendo escenas de esta noche.